Hola, un saludo muy especial en el amor de Cristo Jesús. Hoy nuestra madre nos da una vez más un mensaje y quiero compartirles este mensaje con una urgencia muy especial porque estamos en una batalla espiritual que incluso la están viendo como algo médico. Ahora en la mente de las personas se está generando un ataque muy fuerte. Y no es una enfermedad visible, no es una enfermedad con síntomas notorios. Es una enfermedad que está actuando silenciosamente, pero que es una enfermedad espiritual, una enfermedad impuesta por muchos demonios que trabajan sobre las personas más débiles. Me refiero a las tristezas, a las depresiones, a los síndromes de miedo, de ansiedad, de pánico. Hace poco, una amiga me escribe y me pregunta, Jorge, ¿qué está pasando con la humanidad? Una mujer, joven, bonita, con esposo, con dos hijos, con buena economía, encerrada en su apartamento, decidió quitarse la vida. Y le contesto que es algo de lo que quizás muchas personas a nivel espiritual están hablando. Porque de un momento a otro, a todos, a todos, en este presente que estamos viviendo, hemos tenido por un instante, por un día, por una semana, o incluso por un tiempo largo, ataques de depresión, ataques de ansiedad, ataques de miedo. Muchas personas, de un momento a otro, se sienten aburridas. Buscan explicación y no hallan el porqué de ese aburrimiento. Lloran y no entienden la razón por las cuales esas lágrimas brotan. Muchas personas empiezan a sentir que ya no tienen pasión por lo que hacen, por su trabajo, por su estudio, por el hogar. Muchas personas manifiestan sentirse cansadas mentalmente, cansadas espiritualmente, cansadas físicamente. Muchas personas vienen sintiendo con más frecuencia algunos comportamientos en su cuerpo. Algunos, sus manos se les encalambran, les dan un hormigueo, especialmente la mano izquierda. A otros, les da también como una palpitación rápida, como una taticardia. A otros, les dan el corazón como una opresión, como si el pecho se les quisiera abrir. Su respiración se vuelve aguda, difícil, van al médico y no tienen nada. E incluso, esto que está pasando en la mente de las personas, es tan fuerte que lleva a las personas a no querer orar, a alejarse de Dios. Y es que, en este presente, el ataque espiritual del demonio va dirigido a la mente de las personas. De hecho, la inteligencia artificial viene siendo desarrollada bajo su sombra oscura, porque lo que busca es que nuestro pensamiento, que nuestra inteligencia se limite, que nuestra mente se limite, que seamos perezosos mentalmente. Sí, el demonio está trabajando. Miren en su país cómo ha estado la tasa de suicidios. Miren en su país la cantidad, tal vez, de personas que todos los días están muriendo en accidentes de tránsito. En sus motocicletas, en sus automóviles. He sido testigo de muchas personas que manejan carro que me dicen, Jorge, es tan extraño lo que me pasó. Yo iba por la carretera y de un momento a otro sentí en mi corazón un desespero y sentí que debía acelerar el carro a fondo y dejar que pasara lo que tuviera que pasar. Yo hablo de esto sin fanatismo, porque es una realidad. Y si tú estás escuchando este video y escuchas los mensajes proféticos y te estás preparando para los últimos tiempos, tienes que entender que todo lo que empieza a acontecer es obras del demonio, que todo lo que empieza a acontecer tiene una influencia plenamente espiritual. Y ya se nos han dicho lo que vendrá a partir de octubre. Así que quiero que escuches el mensaje que nuestra madre, la Santísima Virgen María, nos da. Y en este mensaje están las claves para que puedas vencer ante esas situaciones que estás viviendo y que también puedas ayudar a los más cercanos que están viviendo esa situación. Porque se vive en tu familia, se vive en tu trabajo, se vive en tu universidad, en tu colegio, se vive en el lugar donde vivimos, en el barrio. Así que escuchemos a nuestra madre para que entendamos qué es lo que tenemos que hacer y cómo tenemos que estar preparados. Mensaje de Nuestra Señora Reina de la Paz transmitido el 31 de agosto de 2023 dado al vidente Pedro Reyes en Brasil. Queridos hijos, yo soy vuestra madre y vengo del cielo para conduciros a la santidad. Vosotros, que estáis a escucharme, no os desaniméis. Os pido que seáis fieles a mis llamados. Yo quiero veros felices ya aquí en la tierra y más tarde conmigo en el cielo. No permitáis que las cosas del mundo os aparten del camino que os he señalado. Vivís en el tiempo de la gran batalla espiritual. Luchad con el arma de la verdad y seréis victoriosos. Los enemigos están unidos, pero vosotros, mis devotos, seréis vencedores, pues yo estaré con vosotros. No retrocedáis. Tiempo de gran oscuridad vendrá para la iglesia. Permaneced en la luz de mi Hijo Jesús. Jesús, rezad, buscad fuerzas en el Evangelio y en la Eucaristía. No os apartéis de las lesiones del pasado y apartados de las novedades que el demonio esparce por todas partes. Adelante sin miedo. Este es el mensaje que Dios transmito en nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberme permitido reuniros aquí una vez más. Dios bendigo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Así que, si estás pasando por una situación de batalla espiritual fuerte, si estás pasando por una situación donde se te es difícil romper con esa atadura que te atormenta, escucha lo que dice nuestra Madre. Rezad, rezad. Lee la Palabra de Dios. Buscad a Jesús en el Sagrario. Buscad a Jesús en la Eucaristía. Así que tenemos que orar. Así que tenemos que rezar con frecuencia. Así que tenemos que estar unidos en oración. Y pídele mucho a la Santísima Virgen María que te permita sanar tu corazón, que te permita sanar tu mente, que te permita sanar tus emociones. Dile, Madre mía, si esto que estoy sintiendo en mi cuerpo, si esto que estoy sintiendo aquí en mi mente, si esto que estoy sintiendo a nivel espiritual, no es tuyo, no es de Jesús, no es mío, Madre mía, llévatelo. Intercede por mí, Madre mía, para que puedas ser sanado, sanada y liberada de toda tristeza, de toda opresión. Oh, Madre mía, cúbreme con tu manto precioso para que estando cubierto y cubierta con tu manto precioso, oh, Madre mía, todo espíritu inmundo que quiera someter mi mente, que quiera someter mis emociones, todo espíritu inmundo que hable a mi oído haciendo creer que mi vida no tiene sentido, no pueda verme, no pueda tocarme, no pueda hablarme, porque al estar cubierto, porque al estar cubierta con tu manto precioso, es estar dentro de tu corazón, inmaculado, Madre mía. Y para que estos acontecimientos no te afecten, hay que hacer algo muy especial y se llama sacramentales. Es el tiempo de usar sacramentales. Es el tiempo de cargar una medalla bendita y si es posible, exorcizada de San Benito, de la milagrosa, cargar un santo Cristo en el pecho, cargar un rosario en el pecho, cargar un escapulario verde, el escapulario del corazón de Jesús, el escapulario de la Virgen del Carmen, llevar también manillas en las muñecas, anillos con el sello de San Benito, tener nuestras argollas matrimoniales y tener también sacramentales en nuestro bolso, en nuestro morral, cargar siempre un poco de aceite de unción, sale sorcizada, porque la batalla espiritual se hace fuerte y ante este ataque que está surgiendo en la humanidad que ataca la parte mental, la parte anímica de la persona. Los sacramentales son una herramienta, son un instrumento, son un arma de batalla para defendernos de estos ataques y así no dejar que el demonio y todos los espíritus y todas las entidades que también trabajan aquí en este mundo, que también están enfocadas en llevar a las personas al desespero, al llevar a las personas a un miedo extremo, no tengan poder ni autoridad de dominarnos. Así que no dejes de cargar un sacramental en tu cuerpo, no dejes de llevar un sacramental bendito y exorcizado si es posible en tu cartera, en tu bolso, en tu vehículo, en tu motocicleta. Ten una imagen en tu casa, en tu cuarto, e incluso en tu trabajo. Coloca en tu casillero o en tu escritorio o en tu maquinita una estampita del detente, una estampita de la Santísima Virgen María en la vocación que más te guste. Pero es tiempo de actuar y es tiempo de protegernos porque lo que se viene será fuerte y no será algo que va a atacar el cuerpo, sino que el ataque que viene es un ataque plenamente espiritual y allí sufre la mente, allí sufre nuestras emociones. Así que digámosle a nuestro Señor Jesús que por medio del Santo Rosario, de la Eucaristía y de los sacramentales nos dé esa gracia de podernos proteger y que sea Él cubriéndonos con su sangre preciosa. Amén. ¡Gracias!